Todo mi amor te entregué, no supiste comprender Cuando, cuando más te amaba, me negaste todo tu querer No quiero volverte a ver, busca otro nuevo querer Porque, porque ya no existes, ya no existes para mí Ahora vienes a pedir que te perdone, por el daño que me hiciste padecer Sufrí mucho, cuando más te amaba, vete lejos, ya no te quiero ver Un nuevo amor encontré, que me hará todo olvidar Todo el recuerdo amargo, que dejaste marcado en el ayer Ahora vienes a pedir que te perdone, por el daño que me hiciste padecer Sufrí mucho, cuando más te amaba, vete lejos, ya no te quiero ver Un nuevo amor encontré, que me hará todo olvidar Todo el recuerdo amargo, que dejaste marcado en el ayer Todo el recuerdo amargo, que dejaste marcado en el ayer